Juan le dijo a Jesús Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo No se lo impidan porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Palabra del Señor Realizar la acción en nombre de Jesús, ahí está la clave de la vocación nuestra como cristianos. Y yo insisto mucho en esto porque Jesús lo dice claramente Quien hace algo en mi nombre no puede estar contra mí. Y vaya si eso será importante porque el riesgo que uno tiene que estar siempre atento a no correr es no hacer las cosas en nombre de Jesús y hacerlas en nombre propio. No hacer en nombre de Él sino según nuestro capricho. Y eso es muy sutil. Muchas veces con el rótulo de voluntad de Dios terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Y no es el camino de Dios. El Señor claramente nos invita para que nosotros libremente podamos aceptar ese camino de seguirlo, ser felices y construir su reino. Pero el reino es el de Dios, no es el nuestro. Si nosotros dejamos de lado a Dios y queremos hacer nuestra propia voluntad diciendo que es el reino de Dios, estamos equivocando el camino. Incluso estamos deformando lo que Dios quiere. Por eso para poder realizar el camino que Dios nos propone, lo primero que tenemos que hacer es retomar, si lo hemos dejado, nuestro encuentro personal con Jesús. Ser capaces de escuchar lo que Él tiene para decirnos. No solamente hablar de Dios, sino sobre todo escucharlo a Él en esos encuentros personales y comunitarios que tenemos de oración, de profundizar la palabra y también a ir descubriendo a través de la palabra, de los hechos, de los acontecimientos, cuáles son aquellas cosas que el Señor nos va pidiendo para construir su reino. Que seamos capaces entonces de poder vivir nuestra fe como cristianos, puesta en la voluntad de Dios y que todo lo que hagamos sea en su nombre. Que seamos esos instrumentos por los cuales a través nuestro Dios se manifiesta a tantos hermanos que nos va colocando en nuestro camino día a día para compartir la experiencia de la felicidad que implica abrazar la fe, estar junto a Cristo, seguir sus caminos y ser parte de esta iglesia que con sus luces y con sus sombras lo que quiere es llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo. Que así sea. Gracias.